Lamento de cumbia, hoy se lo quiero dedicar para ustedes, este es el lamento de cumbia, con ustedes el sonido cóndor vamos a bailar el lamento de cumbia. Señores, para ustedes esta noche, vamos a bailar, el tema se llama lamento de cumbia, esta noche con ustedes, sonido cóndor, el gigante de la Argentina. Baila, baila cumbia, al compás del güino y de las maracas, baila, baila cumbia, al compás del güino y de las maracas, move en mis caleras, mi negra, al ritmo de cumbia, con露汽i, al canadro, al cronoma, al ritmo de cumbia, al pal, al clonoma, al clonoma Al ritmo de cumbia, al patrón, al clonoma, al clonoma y al pal Y al pal, baila cumbia, alと, al clonoma y al pal Anul. Hasta para 7.65 Catepec Estamos siendo de disolido mundo Hasta para Villas de Ojo de Agua De Cama Detendido de Roca Alcanzas Martín Serrano Ahí está el sabor No, si Pajorrona Y quien te gane Solamente Rui Para toda la banda del cuernito de Cobaya Debate de cuero de Moni Seca Vámonos a Barrio Norte Se acerca el momento de irnos a Barrio Norte Vámonos a compás el huir de las malacas Baila, baila cumbias Contas del huirú de las malacas Baila, baila cumbias Contas del huirú de las malacas Mueve, mueve, la rostradera Mi negra al ritmo de cumbias No voy a girar por más Las cabras Dígame la cumbia de la pentejita Para el ritmo de cumbias Baila, está cumbiado Con la tienda, que me está gustando Vamos a bailar esa cumbia con rosa Y esta vieja se abraza A esa para chavo maravilla Que no pudo venir Se le pronunció el siriaco Y no pudo venir Vamos a bailar Y la flor más bella Que ya menos se le cae el cantón Baila, baila cumbias Contas del huirú de las malacas Baila, baila cumbias Contas del huirú de las malacas Mueve, la rostradera Mi negra al ritmo de cumbias Y que llegó la miguelas Contas del negro al ritmo de cumbias Ah no, es cercano Baila, está cumbiado con rosa Que la gente está muy pagada Baila, está cumbiado con rosa Que la gente está muy pagada Vamos a bailar esa cumbia con rosa Porque está bien, se abraza Disco móvil, Garibay Con la nitra para desahe los 10 Inge Camming Esa un técnico Quinteto de 8 Ahora aquí, Quinteto de 8 Amores Para todos los cerros del mal ¡Ah! La policía federal desde la Pidón de Chihuacán ¡Arrudo para toda La Habana! ¡Súbele! ¡Escuchadá! ¡Es una chapa de la Meredin de parte de la Pidón de Chihuacán! ¡La chapa de la Meredin de parte de la Pidón de Chihuacán! ¡Se la quieren que la hay de las maracas! ¡Baila, baila, cumbias, cuantas de las maracas! ¡Búscate otra carnaval! Baila en tus praderas, mi negras, al ritmo de rosteña, con la cabrosura del negro, al ritmo de cumbia que enseña. Baila en esta cumbia con rosa, que la gente está buitada, baila en esta cumbia con rosa, que es rosa. ¡Baila nuestra cumbia, nuestra rosa! Para el taller de Provencio Flores, hasta San Juan hay conversión de lecómodo. Para Rolando, gracias a todos los sonidos. ¡Escúchala! ¡Ay! Ahí está el tatuaje del sonido cóndor. Filmen los manitos para que no digan que chuele irá. Ahí está, sí señor, tatuado el sonido cóndor. Así es que, hoy, en esta noche con este tema, quiero recordar a todos los amigos que nos están viendo a través, desafortunadamente, por cuestiones obvias. No pueden estar con nosotros, pero les enviamos un saludo desde aquí, desde esa hermosa población llamada San Andrés Caltenco. Muy cerquita, ¿verdad? Muy cerquita del Distrito Federal. Aquellos que viven en los Estados Unidos, estamos cerca de Catepec. Sí señor, estamos cerca de Tecámac, estamos cerca de Ojo de Agua, sí señor, y eso ya está convertido en una grandiosa ciudad. Todavía recordamos aquellos años donde trajimos aquí, si no mal recuerdo, ahí de Santiago, ¿verdad? Por aquí, por esos rumbos, en un baile anual, ¿sí verdad? Allá en el auditorio. Sí señor, voy a dejar este siguiente tema musical, especialmente para todo el estado técnico del Gigante de los Sonidos en México. Sí señor, allá en la Unión Americana, para Freddy González, sí señor, para Chipilín, para Rodrigo Ibarra, para la amiga Randa y toda la banda allá en la Unión Americana, sí señor, usted es parte de todos sus amigos de aquí de, sí señor, de este hermoso país llamado México.